KTIN MX eBike, sea cual sea el deporte que practiques, te presentamos Roomba, el nuevo Bluetooth Intercom de escena. Con altavoces integrados, un micrófono y un elegante sistema de control de dos botones, el Roomba te permite escuchar música sin bloquear los oídos. Te permite también conectarte en Intercom de alta definición con otros GAS con Bluetooth, con una duración máxima de hasta 8 horas. Presionando el botón menos durante 5 segundos pasarás al modo de emparejamiento Intercom. El Roomba está disponible en negro y en tallas mediana o grande, con un sistema de cierre ajustable. Se recarga mediante un puerto USB-C. La conexión con su teléfono es sencilla y práctica. Podrás hacer y recibir llamadas, escuchar tu música favorita o recibir instrucciones de navegación. Presionando el botón más durante 5 segundos pasarás al modo de emparejamiento telefónico. Podrás utilizar la Utility App de Sena para configurar los ajustes o utilizar Smart Intercom Pairing. El avanzado control de sonido ambiente de Sena bloquea los ruidos no deseados, manteniendo total claridad a través del Intercom Bluetooth de alta definición. Tu nuevo casco con Intercom de alta definición y máxima conectividad. Este es el Sena Roomba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!